Lo que más nos enseña sobre el valor de las cosas es la pérdida. Las escenas de nuestra vida son parecidas a un cuadro en un mosaico ordinario. Deben verse de lejos para que parezcan hermosas. La fe es como el amor, no permite que la fuercen. La persona que no ama la soledad, no ama la libertad, ya que sólo cuando estamos solos somos realmente libres. Sentir envidia es humano, saborear la alegría maliciosa es diabólico. El mundo es mi idea. Cuanto menos inteligente es una persona, menos misteriosa es la existencia para él. Nos vamos haciendo indiferentes a lo que piensan las demás personas cuando nos damos cuenta de la superficialidad de sus pensamientos, lo estrecha de su visión y los errores que cometen. Un gran intelecto tiende a hacer que una persona sea antisocial. La soledad es el destino de todas las grandes mentes. Un destino a veces lamentado, pero siempre elegido como el menor de dos males. La cortesía es para la naturaleza humana lo que el calor es para la cera. Cuando leemos, otra persona es la que piensa por nosotros y nosotros simplemente repetimos su proceso mental. Una persona puede ser ella misma sólo cuando se encuentra en soledad. La vida es corta y la verdad dura mucho. Hablemos de verdad. La forma más segura de no sufrir mucho es no esperar ser feliz. Si mantengo en silencio mi secreto, es mi prisionero. Si lo dejo salir, yo soy su prisionero. Rara vez pensamos en lo que tenemos, pero siempre pensamos en lo que nos falta. La agonía del animal devorado siempre es más grande que el placer del devorador. Los libros son la humanidad impresa. Los bribones siempre son simpáticos. La principal característica de un hombre noble es el poco placer que siente en compañía de los demás. Para leer libros buenos, no hace falta antes leer libros malos. La vida es corta. El placer nunca es tan placentero como esperábamos que fuera, pero el dolor siempre es más doloroso. El problema no es ver lo que los demás no han visto aún, sino pensar lo que nadie ha pensado todavía sobre lo que todos ven. Sería mejor si no hubiese nada. Dado que hay más dolor que placer en el mundo, cada satisfacción es transitoria y crea nuevos deseos y nuevas angustias. Librar a una persona del error es dar, no quitar. Son muy pocos los que pueden pensar, pero todo el mundo quiere tener una opinión. La compasión universal es la única garantía de moralidad. La compasión por los animales está íntimamente asociada con la bondad de carácter. La vida está llena de problemas y aficiones de las que uno debe elevarse por medio de pensamientos corregidos o abandonarla. Sea cual sea la antorcha que encienda y el espacio que ilumine, nuestro horizonte siempre permanecerá rodeado por la profundidad de la noche. La riqueza es como el agua de mar, mientras más bebemos, más sedientos nos volvemos. Lo que más molesta y deprime a los jóvenes es la búsqueda de la felicidad, asumiendo que la deben encontrar en esta vida. Trata a una obra de arte como a un príncipe. Deja que te hable primero. Cada día es una pequeña vida. La asunción de que los animales no tienen derechos y la ilusión de que nuestro trato hacia ellos no tiene significancia moral, es un ejemplo de la crueldad y barbaridad de los occidentales. Lo que una persona es para sí misma es más esencial para él que todo lo que tiene o lo que pueda representar ante los ojos de los demás. Cada despedida es un anticipo de la muerte y cada reunión es un indicio de la resurrección. Si los niños vinieran al mundo solo por un acto de razón pura, ¿seguiría existiendo la raza humana? Una vez muerto, volverás a ser lo que eras antes de nacer. Uno debe utilizar palabras comunes para decir cosas poco comunes. Aquel que escribe sin cuidado está confesando desde el principio que no le da mucha importancia a sus propios pensamientos. El aburrimiento no es más que el sentimiento del vacío de la vida. Es algo sabio ser cortés, consecuentemente es algo estúpido ser agresivo. La música es la melodía cuyo texto es el mundo. Hay algo de sabiduría en tomar una visión lúgubre, en considerar el mundo como una especie de infierno, y en limitar los esfuerzos para asegurar que una pequeña habitación no esté expuesta al fuego. El ser humano es un compendio de requisitos y necesidades difíciles de satisfacer. Sorprenderse del profundo dolor que causa el rechazo es ignorar lo que implica la aceptación. Cada tonto miserable que no tiene absolutamente nada de lo que enorgullecerse adopta como último recurso sentirse orgulloso del país al que pertenece. Solo existe un error innato, y esa es la idea de que existimos para ser felices. Creo que, si una mujer consigue retirarse de la masa, o mejor, elevarse sobre la masa, crece constantemente y más que un hombre. Quien le dé excesivo valor a la opinión de los demás, les rinde demasiado respeto. Los seres humanos somos los demonios de la tierra, y los animales son las almas atormentadas. En nuestra juventud nos sentamos frente a la vida que yace frente a nosotros como niños ante el telón de un teatro. En una feliz y tensa anticipación de lo que va a suceder. La gente común simplemente piensa como debe utilizar su tiempo. Las personas talentosas intentan utilizarlo. Casarse significa reducir los derechos de uno a la mitad y duplicar sus deberes. Perdemos tres cuartas partes de nosotros para ser como otras personas. Los estudiantes y académicos de todas las edades apuntan, por lo general, solo a la información, no al conocimiento. Es difícil encontrar la felicidad dentro de uno, pero es imposible encontrarla en otro lado. La religión es la obra maestra del adiestramiento animal, ya que entrena a las personas en cómo deben pensar. La brevedad de la vida, muchas veces lamentada, puede que sea lo mejor de ella. El sentido del humor es la única cualidad divina de una persona. Para conocer la verdadera opinión que tenemos de alguien, debemos juzgar la impresión que nos causa la primera carta que recibimos de esa persona. Casi todos nuestros dolores surgen de las relaciones que tenemos con las demás personas. No hay camino más equivocado hacia la felicidad que el mundano. La compasión es la base de la moralidad. La naturaleza muestra que, a mayor inteligencia se tiene más capacidad de sufrimiento, y en los más altos niveles de inteligencia es donde se alcanza el punto más alto. La esperanza es la confusión del deseo de algo con su probabilidad. La vida es un constante proceso de morir. Si sospechamos que una persona miente, debemos pretender creerle, así se siente más seguro y miente aún más, desenmascarándose. La persona que escribe para tontos tiene la certeza de contar siempre con una gran audiencia. Nadie escribe nada que valga la pena, salvo que escriba únicamente por el bien del tema. La vida se mueve como un péndulo, yendo y viniendo entre el dolor y el aburrimiento. El arte de no leer es muy importante. Consiste en no interesarse en lo que sea que llame la atención del público en general en un momento en particular. Las personas muestran su verdadero carácter en las trivialidades. Cuando son tomados fuera de guardia. El talentoso alcanza un objetivo que nadie puede lograr. El genio alcanza un objetivo que nadie puede ver. ¿Cuál frase te gustó más? Deja tu comentario y suscríbete activando la campanita para no perderte los nuevos vídeos. Que tengas un buen día.